Hay uno marrón que parezca chocolatito para comerte un pedazo ¡Alejandro! Mira, ya sabes como un caramelo se te ve con la boquita Hola, hola, ¿qué tal? Mi gente hermosa, me acabo de llegar Shikin Y les quiero mostrar cómo me queda para este San Valentín Este es un video completamente diferente Pero igual quiero que lo disfrutes conmigo Así que siéntate, ponte cómodo y comenzamos Ok, el primero es este, literalmente los estoy sacando de la bolsa Es como un pantalón y los bracitos y no sé qué Pero vamos a ver cómo me queda Y cortamos, miren qué bello está Me encanta, tengo la paja puesta Me encanta lo de los brazos, entonces tiene estos hilitos que van así En la... con unas radiestas, pero no tengo que me lo amarre Pero miren qué bello para el San Valentín Está súper chulo Creo que me pondría algo para que no estén como que tan sueltitas Y podría tal vez ponerme para darles a ustedes ideas De estos cositos como de silicón, pero más grandes Si no, también podría ponerme Los... los teisitos estos Es que ya usé unos cuantos Los teisitos estos Pero en realidad para... Para como que... Si te da cosita estar sin braciel Pues como que queden bien agarraditas También creo que si le pones un brochecito Puedes utilizar el braciel Y si acaso un strapple Y bajarle así un poquito Y mira ¡Qué bello así! ¡Qué chulo, qué chulo! Me encanta Y la parte de abajo A ver, ahí lo pueden ver Es que quise grabar aquí rapidito Porque me tengo que ir Y tengo que... Yo tenía que hacerles este video Para ser valiente Pero miren que lindo se vea Me encanta Y unos zapaticos A ver Zapaticos Me ves como este Y así me da también Como que más altura, ¿verdad? Creo Pero está súper chulo Creo que... Me la voy a llevar A ver qué opina Alejandro De este... Mira y ponerlos un poquito De brillito Como este Esto me fascina Este brillito de Too Faced Mira Mira qué lindo Cómo brilla ¡Ay! Huele tan rico Es una maravilla Miren cómo brilla el pecho Y ese yo no me puse casi nada Miren qué lindo ¡Ay, lo ves! ¡Ay, lo ves! Pero... Esto no Todavía no Pero mira Lo pueden usar así Como bajito De hombros Y recuerden Le puedes poner un impendible aquí Para que puedas usar un straplet Un brazil straplet O si no Este... Lo puedes usar Así arriba Tengo un espejo acá Estoy enamorada de este ¿Qué ustedes opinan? Vayan dando numeración Este... ¿Qué número le das? Del 1 al 10 Tienes qué número tú le das a este Y a mí que darme el chapato Y me lo llevo conmigo Voy a enseñarle a Alejandro Vamos a ver ¿Cuál es la reacción? ¡Bey! ¡Bey! ¡Ay, quiero muy leo! ¿Cómo me queda? ¡Ave María! ¿Pero qué? ¿Te gusta este? Sí, mira para allá Va a ser valentín Pero te voy a mostrar dos más Ponen un marrón Que parezca el chocolatito Para comer Seguimos aquí Me reí muchísimo Es que Alejandro está pasado Este es el próximo ¿Cómo es este? Oh, para este creo que... Sí, para este me voy a quitar la faja Este me tenía bien emocionada Porque me gustaba esto de aquí abajo Este me gusta muchísimo Es corto Pero ni tanto Así que vamos a ver Cómo queda este Ok, miren este Qué chulo Me encanta Con esa división ahí Está súper, súper chulo Se puede usar straple La que quiera utilizar con straple Pero me estoy mirando en el espejo acá Ay, está lindo Para que uno vea y este Como que Me siento cómoda De que se puede usar straple En esto Se ve súper chulo Este está súper lindo Súper lindo Y unos aretes de moro Si acaso Una cadena Miren qué lindo con la cadena Está chulo Es que me estoy mirando yo también Y unos aretes grandes Si acaso Como esto Que ustedes vean Me encanta Si no también Una correa Como que Si lo que después Es como que un poquito Más casual Me encanta Me encanta Está súper chulo Entonces pónganme ahí abajo Qué número Ustedes le dan a este La tela Es como que Se arruga Hay un poquito Tiene uno como que Estirarla Pero está bien chula Anyway Pónganme ahí Qué número Le dan a este Déjame ver Qué lindo Está súper chulo Me encanta Me encanta Este Del uno Alguien Qué numerito me das En este Dios Qué dice Alejandro Alejandro Site número 2 No puedo No puedo dar la vuelta Estoy viendo algo raro Qué raro Algo que está haciendo Pero No puedo dar la vuelta Porque estoy grabando Está bien tranquilo Está muy bonito Este ¿Cuál te va gustando más Este o el otro? El otro me gusta más Todavía Algo más ropa Que parezca un bomboncito Chocolate Totalmente Yo espero que ustedes Se estén divirtiendo Porque yo me estoy divirtiendo Estoy sudando La estoy pasando bien Porque estoy como Que con el Corre, corre Ahora este Ay Este lo saqué Y todo lo vi Cuando me llegó En tiempo Las cadenitas Le tengo un poquito De miedo Porque Las cadenitas No son ajustables Y si No me quedó Ay No me importa Si no me quedó No me importa Porque miren Qué bello Está Tal vez el día Que me lo ponga Que tenga que pasar Una planchita de vapor O tal vez Al ponérmelo Se estira bastante Pero nada Dejemos el grabar Y a ver Cómo me queda Uy Mira cómo queda este Me quedó flojo De la barriguita ¿Ves? Pero no sé Como que lo pude estirar O algo así Porque aquí me quedó Flojito Pero Qué bello Está Está súper Súper chulo Entonces Me encanta Que tú lo puedes hacer Más largo Por las arruguitas Que tiene Lo puedes hacer Más largo Lo puedes hacer Más corto Y miren El área Del metal Cómo queda El área De acá Se ve súper Lindo Me estoy viendo En el espejo Se ve súper chulo Ese tono Está bien bonito Lo único Es como que queda Arrugadito Pero yo creo que Me importa Como que uno le da El flow Y queda perfecto Imagínate No hay Tirarse nada Y no sé qué Está chulo Está súper lindo Esto de telita Trapeada Siempre hace ver A uno como que delgadito Y eso Cualquier cosa Pues le puedo coger Unas pinzaditas aquí ¿Verdad? Unas pinzitas O dejarlo así Que sea parte Del diseño ¿Verdad? Como trapeadito Pongan ahí abajo ¿Qué creen? Ya Ya que se acabamos Ya que se acabamos ¿Qué creen? ¿Cuál les está gustando más? Eh De Este es el número 3 ¿Verdad? Ay no sé Ya ni por cuál Vamos Pónganle ahí Qué chulo Está súper lindo Pónganle de Luna 10 ¿Qué número le dan a este? Vayan comentando A ver qué tal Y vamos Vamos a un Alejandro Que ya me estoy cansado de subir Ibas a las escaleras Pero vamos Ahí está el caramel No pensé que esto iba a ser Caramelitito Lo que estabas pidiendo hace rato Mira fallece Con un caramelo Se te pita en la boquita Pero ya Con el cambio A sub y baja Ya estoy sudando Creo Este es el dulce Creo Ay este está bien estrujado Ay Me va Ay chicas Me van a tener que pensar Que esté Tan estrujadito Pero Vamos a imaginar Los que está bien ¿Ok? Así que si se nota Tal vez al ponerme Las arrobas No se noten Ay es blanco A ver cómo se ve esto Vamos a ver Y cha 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 Ay a mí me encanta Cómo me quedan Las cosas blancas Mira Me gusta Que puedes usar brasier Porque esta telita blanca La puedes sacar más Y hasta cubrirte Todo Me encantan Las mangas Las mangas Están súper Bonitas Están En traje Arrugadito Pero las mangas Están súper lindas Y todo esto Pues taparte Puedes cubrirte O sea puede ser Toda la señora decente Pero aperrecaíta Entonces aquí igual Me queda Como si dice Sueltecito Un poco En el área De la barriga Pero ni modo Me fascina Creo que me pondría El teicito por dentro Tal vez para que se quede ahí Y si estoy bailando Que no se salga mucho Y no muestro mucho por detrás Porque tengo un panticito negro Y sabe Muy vulgar Pero qué lindo ¿Verdad? Ay a mí me encanta La ropa blanca Me fascina La ropa blanca Pero Denme Su numeración ¿Qué creen que opinan? Del 1 al 10 Y claro está Díganme Su opinión De cuál les va gustando más Creo que este es el último ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Le gusta esto? Dad ¿Estás a ir a algún lugar? Oye Adrián Que si vamos Para algún lugar ¿Cuál te va gustando más? Ay no sé Uno que me dejó Aquí abierto Y tú lo otro me dejó Haciendo Stop Y este pues Puedo decir que Está bien Está bueno Ok mi gente chula Ya estos fueron todos Los trajesitos que tengo Así como opción Para San Valentín Te voy a dejar Todos los links Aquí abajo Y mi descuentito También te va a estar saliendo En el transcurso del video Por acá Para que lo utilices Y tengas un descuento adicional Y te pongas bello Este San Valentín Déjame tus comentarios Allá abajo Regalame un like Suscríbete Y recuérdate Seguirme en TikTok Instagram Y allá verás Mucho contenido Muy diferente De aquí Bye bye